Hola, yo tengo una pregunta, ¿es posible contagiarme del coronavirus si recibo un paquete de la China? El coronavirus puede vivir en seres inanimados o en paquetes o en superficies poca cantidad de tiempo. Por tanto, con tanto tiempo que se demoran los paquetes provenientes de otros países lejanos como China, llegar hasta nuestro país es muy probable que los virus en esa superficie ya estén muertos y no pueden infectar a las personas que reciban dicho paquete. Buenos días, yo quisiera saber si hay algún medicamento o alguna vacuna que pueda prevenir el coronavirus. Para la fecha actual, inicios del 2020, no existe vacuna ni un tratamiento específico frente a coronavirus 2019. Lo mismo que pasa en otras infecciones virales respiratorias. Yo quiero saber si el coronavirus solamente ataca a las personas mayores. Coronavirus 2019 ha demostrado infectar a cualquier persona, desde pequeños hasta mayores. Sin embargo, la mayor cantidad de personas muertas o con enfermedad grave tienen más de 50 años y enfermedades concomitantes. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades como hipertensión arterial, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares o diabetes mal compensada. Yo quiero saber si el clima de Colombia ayuda a prevenir el coronavirus. Es lo que esperamos algunos especialistas en enfermedades infecciosas, pero el virus no ha vivido con los humanos lo suficiente ni ha pasado suficiente tiempo en climas cálidos como para poder sacar conclusiones al respecto. Buenos días, quiero saber si me contagio del coronavirus, ¿puedo morir? La mayoría de los casos son casos leves. Las personas presentan una enfermedad gripal que puede pasar en ocho días. Solamente un porcentaje pequeño de casos, entre el 3 y el 4 por ciento, han muerto. Entonces, el infectarse no siempre va a terminar en la muerte. La mayoría de las veces va a terminar en una gripa leve que se va a curar en una semana. Sí, buenos días, es tan amable y me pueden informar si los perros y los gatos nos pueden contagiar con el coronavirus. No se ha demostrado infección por coronavirus 2019 en animales domiciliarios o mascotas hasta el momento. Una prueba rápida me puede decir si tengo coronavirus. En este momento, inicios del 2020, no existe prueba rápida para detectar coronavirus 2019. El único laboratorio que procede la prueba en Colombia para hacer la verificación de la infección por el virus es el Instituto Nacional de Salud. Buenos días, yo quisiera saber si jugarme con solución salina la nariz puede prevenir el coronavirus. Lavados nasales con solución salina no está demostrado que prevengan la infección por coronavirus. Lo que previene la infección es el lavado de manos con agua y jabón o con soluciones que contengan alcohol y con las cuales nos podemos frotar las manos y hacer así desinfección. Es verdad que el coronavirus se queda en el aire. La transmisión más efectiva de coronavirus 2019 es por gotas. Las gotas son partículas pequeñas que yo produzco al hablar, toser o gritar. Estas gotas, por su peso, se caen un metro alrededor de la persona infectada. Es poco probable que estas gotas puedan volar por el aire y vivir volando en el aire por largo tiempo. Bueno, yo quisiera saber si es verdad que el ajo y el alcohol nos ayudan a prevenir el coronavirus. El consumo de ajo no ha demostrado disminuir o prevenir la infección por coronavirus. El consumo de alcohol ingerido tampoco hace esto. Lo único que disminuye la infección es el uso de alcohol pero en las manos. Frotárnoslos y hacer higienización de manos con alcohol. Esto sí disminuye la probabilidad de infectarse hasta en un 47%. La pregunta es ¿por qué viene este virus tan rápido de China a Colombia o a otros países? En la actualidad existen viajes por avión muy rápidos en los que los pacientes infectados podrían pasar de China hasta otros países lejanos en menos de 14 días. Dado que una persona infectada puede transmitir la infección del día 2 al día 14 de infección, esta persona podría tomar un avión, pasar de un continente a otro y llevarle a sus familiares, amigos o personas conocidas en otro país la infección rápidamente. Gracias. 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 Gracias.